Dime una cosa, Daniel. ¿Realmente eres feliz con Victoria? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, a que se nota una gran distancia entre ustedes. Una pared del tamaño de la muralla china. ¿Cómo puedes decir eso si acabas de llegar? ¿Cómo sabes que no soy feliz con mi esposa? ¿Cómo lo sabes? Respóndeme. ¿Tú qué puedes saber para decir algo así? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Por los ojos, Daniel. En los de Victoria se nota una gran falta de felicidad. Y en los tuyos, un gran distanciamiento. No me equivoco. Cara beba. No sabes lo mal que me siento por saber el daño que Victoria te causó. Mira, en su nombre te pido perdón. Por favor, don Julio, usted no tiene nada que ver en eso. Siempre pensé que esa obsesión que Victoria siente por Daniel le había trastornado los sentidos y razonamiento. Bueno, tanto que hasta aceptó que la loca de su madre pusiera unas pastillas para dormirla en el café. ¿Cómo dice? ¿Entonces Victoria nunca trató de suicidarse? No, 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 no. Todo fue un plan maquiavélico de Marcela para hacerle creer a todo el mundo, incluyendo a Victoria, que se había intentado suicidar. Y lo peor es que mi hija, al enterarse de la verdad, apoyó a su madre y se hizo la víctima. Ay, Dios mío, qué horror. Y yo que me sentí tan culpable. Y renunció a Daniel. Sí, yo también me horroricé mucho cuando escuché a Marcela y a Victoria hablando de eso. En ese momento, Eva, comprendí el monstruo que es Marcela y la obsesionada que Victoria estaba con Daniel, capaz de todo por retenerlo a su lado. Sí, hasta de intentar matarme. Ahora me arrepiento de haber flaqueado y dejarme convencer por Daniel para que Marcela regresara a la oficina. Esa mujer está loca, loquísima. Eva, todavía te falta ser implacable. Solo así se pueden acabar a los enemigos. ¿Por qué no me había comentado lo del suicidio antes? Bueno, Eva, porque no es tan fácil hablar de las maldades de un hijo. Atrás, aquí. Uy, con cuidado. Eso ahí enfrente, por favor. A la derecha, a la derecha. Gracias, gracias. Gracias. Ya veo que estamos recuperando fuerzas, ¿no? Nunca las he perdido. Yo creo que tú todavía no me conoces bien. Marcela, ¿qué pasó con los planes de abrir nuestra nueva agencia? Mi vida, ten paciencia, cariño. Todo en su momento. Mi querido yerno logró que yo volviera a estar aquí. Y lo quiero disfrutar. ¿Se puede saber qué es eso que tanto quieres disfrutar? Sabotear esa arpía. Hacerle la vida imposible. Marcela, Marcela. Lo importante es lo otro. Con la nueva agencia sí nos vamos a poder vengar de ella. Ay, es que tú no entiendes nada, Bruno. Las mujeres necesitamos satisfacer nuestro orgullo herido. Cobrar las cuentas pendientes. Bueno, ¿por qué ahora estás de cobradora? Cariño, ya le di instrucciones a Giorgio de que averigüe quiénes son los empleados que estarían dispuestos a irse con nosotros. ¿Ves? Eso sí me gusta. Marcela Arismendi es mucho más fuerte que el odio. Y te juro que eso quien más lo va a sufrir será mi querida Eva. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, suéltame! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Ya, ya, ya. Baja la voz, por favor. Alicia, nomás vine a confirmarte que todo lo que te dije aquel día en el hospital es cierto, Alicia. De veras, te extraño mucho, mi reina. Por favor, Tony, entre tú y yo hace muchísimo tiempo terminaron las cosas. Sí. Pero eso no quiere decir que no podamos volver a empezar, mi reina. No, Tony, olvídalo. Parece mentira, Alicia. Yo que antes me la daba de todo galán y mira, ahora rogándote después que... bueno, después que me dejaste por otro. Ay, Tony, ya eso fue hace muchísimo tiempo, ¿sí? Respóndeme algo, Alicia. Una sola cosa. Mírame a los ojos para contestarme. ¿Tú eres feliz? Claro que soy feliz, por supuesto que no me ves. Soy la más feliz del mundo. Pues lo disimulas muy bien, ¿sabes? Porque todo el que te conoce, Alicia, puede ver muy bien la tristeza que traes en los ojos. Es un modelo único, Victoria. Te queda espectacular. Sí, ¿verdad? Me encanta. Está perfecto para el comercial de esta noche. Ay, no, está divino. El color me fascina, me queda de maravilla. Bruno, Giorgio, déjenos solas, por favor. No. Quédense. Lo que tengas que decirme lo puedes hacer delante de ellos. Perfecto. Yo. Yo creo que no, jamás me había ido mejor que ahorita. ¿Tú sabes qué? ¿Te puedo confesar algo? A mí me gustaría, me gustaría volver a nacer. Me gustaría ser otro para que tú me pudieses conocer de nuevo. Y que aprendas a quererme otra vez. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Y tú, Alicia, tú jamás vas a ser feliz. Porque tú con la única persona que vas a poder ser feliz es conmigo. Sí. Aunque yo no sirva para nada. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué hiciste esto? Es lo mismo que tú le pediste a Claudia que hiciera el día de los premios. ¿Te acuerdas? ¿De qué hablas? Y esto es por haberme llevado al bosque y tratar de matarme. Victoria, Victoria, tranquilízate, por favor, tranquilízate. Alicia, es que yo nunca fui capaz de hacerte sentir lo que tú realmente significas en mi vida. Ah, exactamente. Siempre fuiste agresivo. Siempre me forzaste, me amenazaste, me gritaste, ¿sí o no? Sí, sí, ¿qué te puedo decir? Tú tienes toda la razón. Pero, mi reina, yo te aseguro que por esa razón y por ti, Alicia, para ti es que quiero cambiar. No, no, no. ¿Para mí? No, no, Tony, no, Tony, no vale la pena. No pierdas el tiempo. Yo no quiero nada que ver contigo. Perdóname, ya quedé en el pasado, ¿sí? Alicia. Alicia, yo estoy seguro de lo contrario. Pero, bueno, ahora hay que convencerte, ¿no? Buenas tardes. Caramba, interrumpo. ¿Acaso llegué en mal momento? ¡Suéltame! ¿No se dan cuenta que esta loca solamente está diciendo estupideces? No son estupideces. ¿Tú sabes que estoy diciendo la verdad? ¡Mentira! Tú lo que quieres es destruir mi reputación. Pero te vas a arrepentir. ¡Y te voy a demandar por difamación! Haz lo que te dé la gana, Victoria. Tengo pruebas de que esto es cierto. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Qué pruebas puedes tener? Ni más ni menos que un atestigo. Tu cómplice. Tu examiga, Claudia. Ella no lo dijo todo. Mira, Toni, tú no te vuelves a acercar a Alicia. Ya es hora de que tengas claro cuál es tu lugar. ¡Óyeme no, Leonardo! ¡Tú te callas! Y tú no la vuelves ni a saludar ni a volver a ver. ¿Está claro? Ahora lárgate de aquí. No oyes. ¡Que te largues! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡No, Leonardo! Toni, por favor, te lo suplico. Vete, por favor. No, Claudia no pudo haberte dicho nada. Ella vino a mi casa y me lo contó todo. ¡No le hagan caso! ¡Está mintiendo! Aquí la única mentirosa eres tú, Victoria. ¿Me hiciste creer que me querías ayudar? ¿Y todo lo para qué? ¿Para que no llegaran los premios? ¿Y luego me llevaste a ese bosque con una afirmación que te inventaste para matarme? Es obvio que tú y Claudia se han unido en mi contra. Pero ninguna de las dos va a poder probar nada en mi contra de lo que estás diciendo. No me importa. Lo importante es saber la verdad. Y si antes sentía remordimiento porque te estaba quitando a Daniel, ahora estoy muy tranquila porque él no se merece una víbora como tú. ¡Ay, qué tal! ¡Nos vas a pagar feliz! Cálmate, Victoria, ¿sí? ¡Tú no tienes ningún derecho a prohibirme nada, Leonardo! ¿Ah, no? ¡No, claro que no! Tú sí puedes andar pidiéndole matrimonio a mi hermana, ¿no? Pero yo no puedo hablar con quien se me antoja la gana. Aquí el problema es que tú eres mi mujer. Y no me parece que me estés viendo la cara de idiota por ahí. No te quiero, Leonardo. ¿Qué te preocupa? Si de lo nuestro solamente lo sabemos tú, yo y la pared... ¡Alicia! Las paredes se escuchan. No te quiero volver a ver cerca de Tony. ¿Entendiste? Y más vale que te empieces a comportar como una mujer decente. Si es que puedes. ¿Y cuándo le dan de alta a don Ricardo? Mañana, Marisol. ¡Ay, qué buena noticia! Sí, el doctor dice que se está recuperando muy bien. Es que él siempre ha sido un hombre muy fuerte. ¿Y hay alguna noticia sobre Tomás? No, que la policía lo siguen buscando. Lo que trató de hacer no tiene perdón. De veras. Así es. Mira, Marisol, cuando yo vi a Ricardo herido, inconsciente en el suelo, temí que lo iba a perder y casi me muero yo también. En ese momento me di cuenta de lo mucho que lo quiero. Ay, doña Justa, me da tanto gusto que haya dejado atrás todos los recuerdos que la atormentaban. Que pueda ser feliz de nuevo junto a don Ricardo. Ay. ¿Pero quién será? Voy a ver. No, no, no. Deja. Yo va. ¿Sí? Sí. Bueno, mientras yo termino aquí de acomodarle todo. Gracias, Marisol. Con permiso. Gracias, que amable. Daniel, qué gusto verte otra vez. Juliana, bienvenida. Con permiso. Justa. Pasa, por favor. Siéntate. Te preparé una carpeta con mi composite, unas fotos extras, mi currículum y mi demo reel con los comerciales más recientes que he hecho. Perfecto. Muy buenas las fotos. Gracias. Y cuando tenga un minuto veo con calma el DVD. ¿Hay algo en especial que me quieras platicar sobre tu carrera? No, todo está en esa carpeta. Pero ¿sabes qué sí me gustaría? ¿Qué? Quedarme varada en el mar otra vez, para que me vuelvas a salvar. Pero esta vez solo tú y yo, solitos. Liliana. Sin esposa, ni hija, solo tú y yo. Justa, justa, Alvín vuelvo a verte después de tantos años. ¿Quién es usted? ¿Qué, qué, qué es esto que estoy viendo? ¿Qué? Sí, no me regoluses, Justa. Soy yo, Julio Arismén. ¿Julio? Sí. ¡Julio está muerto! Bueno, es cierto que para todos estoy muerto. Pero esa es una larga historia que vengo a contarte. ¿Justa? No, no, no. No, no, no. Es imposible, ¿no? No, no. Cálmate, estoy vivo. Pero... Tú estás muerto, Julio. No, 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 no. Justa, no. Yo fui al cementerio. Sí. Vi tu tumba. Sí. Tú estás muerto. No, no estoy muerto. Yo te vi que estaba abrazando frente a mi tumba. Justa. No, no. Justa. No, no, no. No, no, no. Justa. No, 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 no. No. ¿Quién es usted? ¿Qué le dijo a doña Justa? ¿Qué le hizo? Perdón. ¿Interrumpo? Para nada. Pasa, Eva, por favor. Te presento a Liliana. Es una amiga de Victoria de la infancia. Hola. Vení hablar contigo sobre la presentación de Buick, pero veo que estás muy ocupado. Regreso al rato. No te vayas. Ya que estás aquí, este, me gustaría que conversaras un poco con Liliana. La acabo de contratar para el nuevo comercial de champú. Caral. Hombre, gracias por informarme. Por nada. Supongo que no tendrás ningún inconveniente, ¿cierto? Pues, de hecho, vení a hablar contigo sobre ese casting. Así que la contratación de Liliana no es un hecho definitivo. Sí lo es. ¿Cómo? Yo ya tomé la decisión. ¿Quién es usted? ¿Qué le hizo a doña Justa? Doña Justa se asustó muchísimo, como si hubiera visto muerto. Bueno, perdónenme, es que... Nunca pensé que Justa fuera a reaccionar así. Bueno, ¿podemos hacer algo por usted? ¿Qué se le ofrece? ¿Sabe, señorita? Vine a hablar con ella. A devolverle el pasado a Justa. ¿Y en base a qué tomaste esa decisión? Neva. Mírala. Ella es perfecta para el comercial. Además, yo soy el creativo. Y ella es justo lo que yo tenía en mente cuando diseñé el comercial. Ella es justo lo que yo buscaba para lanzar ese producto. Cierto. Su imagen es la adecuada. Sin embargo, no sabemos si cuenta con el talento que se necesita. Y no me puedo arriesgar. Aunque tú seas el creativo, yo soy la presidenta y socia mayoritaria de la empresa. Por lo tanto, tengo que responder por tus acciones. Ay, bueno. Parece ser que yo salgo sobrando en esta conversación. Me retiro y los dejo decidirse. No, no te muevas. Yo después resuelvo esto con Eva. Mejor te llevo para que saludes a doña Marcela. Sí, gracias. Luego hablamos. Hasta luego, señora. ¿Pero qué, celitas acaban de aventar, Bruno? No lo puedo creer. Sí que lo fue. Victoria, ¿estás bien? Es que no puedo creer lo que me hizo Claudia. Con ganas de buscarla ahorita mismo y darle a su merecido. Toma, Giorgio. Deshazte de él y búscame otro vestido para el comercial de esta noche. Sí, enseguida. Y de más hasta decirte que ni una palabra de esto a nadie. No te preocupes, Victoria. Cuenta conmigo. Y a ti te pido lo mismo, Bruno. Por mí ni te preocupes. Desde hoy, Eva y yo somos oficialmente enemigas. Y si antes sentía un gran deseo de acabar con ella, ahora ese deseo se ha convertido en obsesión. Me lo imagino. No. De verdad no tienes ni idea de cuánto la odio. Bueno, pues, ¿qué tal si me lo cuentas más tarde, camino a la filmación? Después de todo lo que ha sucedido aquí, no creo que debas manejar. No, Tony me va a llevar. Gracias. Victoria, antes de irte, ¿me puedes decir una cosa? ¿Qué? ¿Es cierto todo lo que dijo Eva? Sí. Suponía. Y me alegro de que sea así. ¿Por qué lo dices? Porque si hay algo que siempre me ha gustado de ti es que eres una mujer llena de fuego y pasión. Ah, gracias, mi amigo. Muy amable. Bueno, entonces, sígueme contando. ¿Usted conoce a doña Justa hace muchos años? Sí, cobró. Muchos. Tanto que los dos pensábamos que habíamos muerto. Con razón se espantó tanto. Pues sí. No, y luego con todo lo que ha pasado. Creo que hoy en usted en muy mal momento, señor... Julio, no, perdón. Vicente, Vicente Olmos. Señor Vicente, fíjese que doña Justa tuvo un problema personal y ha estado muy nerviosa. ¿Algo grave? Bueno, sí. Bueno, pudo haber sido terrible, pero afortunadamente no pasó a mayores. Ah, bueno. Menos mal. Mire, señorita, yo no quiero ser inoportuno, pero necesito hablar con Justa. Está bien. Déjeme ver qué puedo hacer. No le prometo nada. Aquí, espéreme. Ay, Eva, Ileana es perfecta para la campaña. Claro, lo que pasa es que está encantado con ella. Con eso de que su matrimonio no funciona, está buscando un reemplazo. Todos los hombres son iguales. Doña Justa. Doña Justa, ese señor que vino a verla está en la sala. Ya llevo un buen rato esperándola. Doña Justa, ¿me está oyendo? ¡Ah, no! Yo no voy a salir. Invéntale cualquier cosa y dile que se vaya. ¿Qué te está pasando, Eva? ¿Por qué te molestó tanto la presencia de esa mujer? Daniel, no es tu problema. No tienes por qué estar celosa. Esto no puede ser. Eva, tú no puedes estar celosa de Daniel. No puedes. ¡Hola! ¡Uy, mira nada más qué belleza! Hay mucho tiempo. La última vez que te vi eras una niñita así. Tenías llena de brackets. Mira qué bonitos dientes. Gracias. No cabe duda que los años pasan. ¿Y cómo están tus papis? Muy bien, gracias. Pero, por cierto, Victoria me llamó para decirme que falleció su padre y me entriste así bastante. Estaba en Europa, no pude ir al funeral. Sí, la muerte de mi marido nos tocó muy duro. Bueno, yo las dejo para que platiquen. Oye, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por Liliana y por mí también. Ya sabes a lo que me refiero. Señor, a mí me da mucha pena, pero doña Justa no quiere venir. Mire, señorita, por favor, dígale que yo no pienso ir de aquí sin hablar con ella. Pero es que ella ya me dijo que no va a salir. Yo creo que no se siente bien. Por favor, vaya y dígale eso. ¿Quiere? ¿Verdad que mi yerno es maravilloso? Y muy guapo, además. Guapo y aparte es como mi ángel, porque me consiguió trabajo. A mí también. ¿Sí? Bueno, con permiso. ¿Saludaste a Leonardo? Todavía no, todavía no. ¿Cómo está? Ya sabes, mujeriego, igual que siempre. Eso es lo malo de tener un hijo tan guapo. Cualquiera cae en sus redes. Pero siéntate, vamos a platicar. Oye, ¿y París qué tal? Mira, Leonardo. Ey, 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 tranquila, tranquila. Como que te gustó eso de venir a gritonearme. Solo vengo a aclararte una cosa, Leonardo. Es que yo no necesito que me aclares nada. No voy a permitir que me uses y que luego me tires cuando se te dé la gana. ¿Me oíste, Leonardo? No. Alicia, si no te gusta, te vas. La puerta está abierta y es grande. Así que déjame en paz. ¿Ah, sí? Pues atente a las consecuencias. No me toques. Ya te advertí que a mí no me amenaces. Así que te vas. ¡No me toques! ¡Suéltame, Leonardo! ¡Suéltame, te odio! ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián Reyes. Mucho gusto. Mucho gusto, Adrián. Oye, Mayla. ¿La joven que estaba aquí con nosotros es tu mamá? No, Marisol. No, ella no es mi mamá. Mi mamá se murió hace mucho. Pero ahora Doña Justa y Don Ricardo son como mis papás. ¿Don Ricardo? ¿Él también vive aquí? Sí, solamente que ahorita no está porque está en el hospital. Qué mal. Bueno, espero que no sea nada delicado. Bueno, es como dijo Marisol. Pudo haber sido mucho peor. Pero el doctor dijo que va a estar bien. Doña Justa iba a verlo cuando usted llegó. Entonces, ese señor, Don Ricardo y Justa, son buenos amigos. Amigos no. Bueno, sí, sí son amigos. Pero están casados. Ella es esposa de él. ¿Quiere otro bocito con agua? Voy a enseñarle la propuesta de doble página para el lanzamiento del producto. No está aquí, espérenme. Ah, aquí está. A ver. Ay, no, no, es la de una página. Me gusta, podemos empezar por este. Mira. No, no, no. ¿Por qué? Prefiero empezar en orden. Primero el lanzamiento, luego el mantenimiento de la campaña, ¿sí? Ajá. A ver. Es que aquí la tenía. Eva, ahí está. ¿No era, no era este? No, 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 no. Si quieres, vemos esto en otro momento cuando estés más tranquila. No, no, yo estoy bien. Esto es muy importante. No, tu estado de ánimo también es importante y me vas a perdonar, pero no estás en tu mejor momento. Tienes razón, Debra. Es que estoy furiosa. ¿Por qué? Es que Daniel contrató una modelito sin ni siquiera consultarlo conmigo. Ya entiendo. Adelante. Señora Eva, ¿puedo hablar con usted? No tengo ningún problema en atenderte, pero vas a tener que esperar hasta que acabe mi junta. Perdón, no sabía que estaba ocupada. No vi a la asistente en su escritorio. Con permiso, vuelvo al rato. No, 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 no te preocupes. La que se tiene que ir soy yo. Yo acabo de recibir un correo de mi secretaria recordándome que tengo una junta. Pero no me ha dicho qué le parecen los bocetos todavía. Lo que vi me parece excelente. Por mi parte, todo está aprobado. Perfecto. Eva, que tengas una linda tarde. Hasta luego, ¿eh? Igualmente. Bye. Adiós. Sí. Así que usted es la famosa Eva Luna. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Justa está casada. Uy, sí. Don Ricardo le estuvo ruegue, ruegue, ruegue. Hasta que un día, doña Justa aceptó. ¿Y hace tiempo que pasó eso? Bueno, no hace tanto. Ya tiene un rato. Pero no hace mucho. Pues no. Fíjate que no lo sabía. Entonces, ¿de veras hace mucho que no la ve, verdad? Sí. Sí, mi amigo hace muchos años. Realmente vine porque me gusta solucionar los problemas directamente, sin intermediarios. ¿No sabía que había problemas entre tú y yo? No. Pero al parecer estoy en medio de algo. No entiendo. ¿Me puedo sentar? Adelante. Francamente, es obvio que usted no quiere que Daniel me contrate. Simplemente no conozco tu trabajo. Aquí está mi currículum. Yo no vine a pedirle favores a nadie. ¿Le puedo hablar de tú? Por supuesto. No soy ninguna novata en este oficio, Eva. Y si tú sabes quién es quién en este medio, deberías de saber quién soy yo. ¡Doña Justa! Doña Justa, el señor insiste que no se va a ir sin antes hablar con usted. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ahora que he podido olvidar mi pasado y rehacer mi vida, aparece Julio de nuevo y... ¿Qué es esto, Dios mío? Julio, el gran amor de mi vida está fuera, esperándome en la sala. ¿Qué... ¿Qué es esto, Dios mío? No, el gran amor de mi vida está vivo. ¡Vivo! ¡Doña Justa, ¿qué le digo al señor? ¿Lo va a atender? Impresionante. Pero lo que más me sorprende es que estés aquí buscando trabajo. Me cansé de los inviernos de Nueva York y de Europa y realmente me quise venir a trabajar a un lugar más cálido en todos los aspectos, cerca de mi familia y de mis amigos. Comprendo. Pues después de ver tu trabajo, no tengo por qué cuestionar las decisiones del señor Villanueva. Muy bien. Pero tengo que aclarar algo contigo. Las modelos que se contratan en esta agencia vienen a trabajar, no a coquetear o hacer relaciones públicas. No te preocupes por eso. Yo a mis amantes acostumbro verlos después de las horas de trabajo. Hasta luego. Señor, ya le llevé su mensaje a Doña Justa y me apena muchísimo, pero de verdad, ella no va a poder recibirlo. Bueno, gracias, sí. No, no se preocupen. Ahora, ahora comprendo muchas cosas. Perdón. No, 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 no. Perdóname a mí tanta molestia. Ustedes han sido muy amables. Mire, Marisol, cuando vuelvo a hablar con Justa, diga de mi parte que los últimos 20 años de mi vida los he pasado pensando en ella. ¿Sabes una cosa, Julio? ¿Sabes una cosa, Julio? está demasiado confusa. ¿Sabes uno? Además, creo que ya es muy tarde para nosotros. Sí, creo que ya es demasiado tarde. La señorita Liliana quiere saludarlo Que pase Dios mío, Dios mío Esto es una exageración Liliana No se puede ser tan bella en la vida Es imposible Y tú tan galán como siempre Me enfermo a ver a Alicia con Leonardo Alicia, te amo Dios mío, ¿por qué yo amo tanto a esa mujer? Te amo, Alicia, te amo Te amo, te amo Ay, mi reinita, ojalá Ojalá yo pudiese volver a empezar todo contigo de nuevo Lo haría todo tan diferente ¿Y tú qué haces aquí? Ah, hola señora Justamente la estaba buscando para preguntarle A qué hora quiere, pues, que la lleve a grabar el comercial y todo eso Ah, eso va a ser después del almuerzo Precisamente vine a buscar un vestuario que Giorgio me dejó listo Debe ser este Pero ya que estamos a solas ¿Has pensado en lo que te propuse? ¿Cuál de las dos propuestas Se está refiriendo, señora? ¿El acostarme con usted? ¿O el matar a Eva? En las dos ¿Qué me dices? Qué bueno que ya estás aquí ¿Tú sabes que yo nunca me niego a lo que me pides? Pues ahora más que nunca Cuento contigo Tranquilo Tu plan de encontrarme con Daniel en Altamar funcionó a la perfección Eres un éxito A ver, cuéntame ¿Cómo te las arreglaste para que te diera trabajo tan rápido? Le lloré a Victoria un poco Y ella se encargó de que tu cuñadito me contratara Y por cierto, ya conocí a la tal Eva Y la convencí de mi trabajo Muy bien Recuerda que nadie puede sospechar que te estoy pagando por estar aquí Y enredar a Daniel ¿Cómo crees? Aparte, yo no quiero que mi mejor amiga Victoria se entere Algo me dice que esa amistad está por terminar Cierto Pero para ese entonces Yo ya le habré quitado a su marido Y te habré ayudado a que Eva se decida por ti Qué bien Ese es el plan ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto te siento tan poco motivado? Bueno, señora Señorita Debe ser porque yo le he estado echando mucha cabeza a eso Que usted me pidió de matar a Eva ¿Y? Bueno, ya yo le dije Yo tendré muchos defectos, eso sí Pero yo mato no soy Lo siento mucho En eso En eso no voy a poder ayudarle Aunque eso me cueste El que ya no pueda estar con usted En mis planes, señora No está a matar a nadie Estúpido Ya veo que no sirves Más que como chofer O para cargar mi ropa Llévese vestido al auto y espérame ahí Voy por mi amiga para invitarla a almorzar a la casa Y luego la llevas al hotel ¿Entendiste? ¿Cómo? ¿Y usted no me había dicho que quería que yo la llevara A donde va a filmar el comercial? No, mi querido Tony Ya no Anda, muévete Lo que yo no entiendo Es cómo no te importa en absoluto El sufrimiento de tu propia hermana Victoria es una inútil No ha sabido atrapar a Daniel Y para colmo Ni siquiera puede darle un hijo Vaya Pero eso se lo tiene muy guardado Créeme que tiene sus razones Entre ellos dos no hay amor Y ahora que Eva regresó En cualquier momento Él puede dejarla Y por si acaso Decidí tomar cartas en el asunto Bueno, pues te confieso Que para mí no es ningún sacrificio enamorada a Daniel Es guapo Y vale cada centavo que me estás ofreciendo ¿Y esto qué significa? Significa que acepto que tu nuevo descubrimiento Sea la modelo de la campaña Por supuesto, si los clientes la aprueban De eso ya me ocupé Y por ellos no hay ningún problema O sea que si me hubiera opuesto ¿Ya no habría forma de rechazarla? Así es No me vuelvas a retar, Daniel Porque la próxima vez No te lo voy a permitir ¿Sabes? En todo este asunto Lo que no sé Lo que no me queda muy claro Es si estás profesionalmente ofendida O si estás celosa ¿Celosa yo? Hace mucho que no siento nada por ti Pues qué bueno Porque yo tampoco ¿Qué bien? Más que bien ¿Y esta sorpresa? En serio, créame Ese hombre ya se fue, doña Justa Óbrame pues Mire que tanto silencio Me pone nerviosa Hola, Bruno Quería saber si todavía está vigente Tu ofrecimiento de llevarme A grabar el comercial Claro que sí ¿Quieres que pase por ti a tu casa? No, no Yo voy a la casa por mis cosas Y luego regreso Está bien, aquí te espero entonces Victoria ¿Sí? ¿Se puede saber Qué te hizo cambiar de opinión? Eso lo hablamos en el camino ¿Te parece? Me parece muy bien Yo puedo ir a cuidar a don Ricardo Al hospital en lugar de quedarme aquí con Adrián No De ninguna manera Prefiero que tú te quedes aquí con el niño Como usted diga Sabe, no sé exactamente lo que pasa Pero le voy a hablar con el corazón Si me lo permite ¿Sí? Claro que sí Por su reacción ante la llegada de ese señor Y por lo que él me dijo Sé que entre ustedes dos Hay una historia de muchos años atrás Liliana Hola Hola ¿Dónde estabas? Saludando a Leonardo Ah, ¿y pudiste hablar con Eva? Claro Y conseguí su aprobación para quedarme Qué bárbara amiga Qué buena eres Tú sabes que yo siempre consigo lo que quiero Bueno Ahora te invito a almorzar a mi casa para celebrar ¿Te parece? ¿A tu casa? Sí Pues es que tengo que hacer un comercial al rato Y quiero recoger una maleta con varios vestidos Para tener más opciones por si acaso ¿Me acompañas? Por supuesto Nada más acompáñame para cambiarme Quiero algo más cómodo Y de ahí vamos Vale, perfecto, vamos Y así aprovechamos para ponernos al día Que no me has platicado nada de tu vida Amiga, tengo mucho que contarte Vamos, vamos Sí, Marisol Mi historia con Julio tiene más de 20 años Muchos más ¿Entonces él fue ese hombre al que usted amó mucho? Sí Él mismo Mire usted Usted pensó que él había muerto Todavía me cuesta creer que puede estar vivo No entiendo cómo se debe sentir Él forma parte de ese pasado que yo he luchado tanto por olvidar Y ahora que al fin lo había logrado Aparece de nuevo en mi vida ¿Y por fin firmaste el divorcio? Ay, sí, hace dos meses ya Al fin soy libre ¿Y tú? ¿Cómo te trata tu vida de casada? Muy bien Bueno, tú sabes que cuando uno está recién casado Todo es maravilloso Pero a la larga Las cosas cambian Ay, sí, yo por eso me separé de mi marido El amor se enfrió y Tú sabes que yo soy de sangre caliente Tengo que estar activa Oye, ¿y ahora andas con alguien? No, pero estoy buscando Te deseo mucha suerte, amiga Gracias ¿Qué tal, Daniel? Hola, Leonardo ¿Ya te vas? Sí, voy a seguir trabajando desde la casa Qué bien Vení a felicitarte ¿Por qué? Me enteré que contrataste a Liliana Sí, así es Es una excelente adquisición Y tengo que reconocer que sigues teniendo muy buen ojo para las mujeres Es que ella es perfecta para la campaña Sí, sí, sí Sí, también Mejor me voy Estuve hablando con ella y estaba muy impresionada contigo Leonardo, por favor Si acabamos de conocernos Ay, Daniel, Daniel, por favor Qué flojera me das Te casaste y perdiste la brújula Antes veías a una mujer y sabías todo lo que quería Ahora te veo como alejado ¿Qué pasa? Nos vemos mañana Bueno, amiga Conociéndote Para ti no es tan malo estar soltera Porque ahora puedes volver a tener la emoción de una relación nueva Bueno, y tú no tienes a nadie más Bueno, tú sabes que a cualquier mujer bonita nunca le falta una proposición masculina Pues yo que tú aprovecharía cada oportunidad Ay, eres tremenda, Liliana No has cambiado nada Ay, por favor ¿Tú crees que una aventura más o menos no le afecta a nadie? ¿A poco crees que Daniel no tiene una aventurita por ahí? No, ahí sí no Yo estoy muy segura de Daniel Por favor, Victoria Siendo tan guapo como eres ¿Tú crees que Daniel no tiene por ahí un desliz? Bueno, lo tuvo un poco antes de casarnos Y ese es el karma que me persigue ahora Esa historia está muy cerca de su presente en estos momentos ¿Y quién es ella? Eva ¿La socia? La misma Cuéntamelo todo Qué barbaridad ¿Qué habrá pasado en el cielo que hay un angelito triste? Hola, Leonardo Es aquí donde encuentro a la famosa modelo Evaluna El nuevo rostro del amor Me temo que ese rostro no está aquí el día de hoy A mí no me importa Aquí tengo al más hermoso que he visto en mi vida Gracias Eva, quiero agradecerte por haber permitido que mi madre regrese a la agencia Espero no tener que arrepentirme No lo creo Eso no va a pasar Leonardo, tengo mucho trabajo que hacer ¿Me podrías dejar sola, por favor? ¿Qué pasa, Eva? No me gusta verte tan cabizbaja Quisiera verte feliz, sonreír Eso va a ser imposible ¿Tú crees? No Yo estoy dispuesto a ser cualquier payasada con tal de lograrlo Eso en serio, ¿eh? ¿Quieres que baile, te cuente un chiste, una adivinanza o una poesía? Soy buenísimo haciendo poesías Eso es ¿Ves? Qué bella Me encanta que sonrías Mi amor, qué sorpresa Hola, Daniel Hola, Liliana Invité a Liliana a almorzar conmigo para celebrar su contratación Pensé que ya te habías ido a la grabación de tu comercial No, mi amor, ahorita iba por mis cosas a la recámara La locación es lejos, pero espero no acabar tan tarde Por Liliana, no te preocupes Tony la va a llevar a su hotel Bueno, si es que Victoria llega tarde ¿Te quería pedir un favor? ¿Cuál? Tenía una cena hoy en la noche, pero se canceló Y como no conozco a nadie en la ciudad No sé si te importaría ir a cenar conmigo Digo, no creo que a Victoria le moleste No, lo siento, pero tengo mucho trabajo pendiente y voy a terminar muy tarde Perfecto, porque yo siempre se no tarde Bueno, al menos ya logré hacerte sonreír Ahora tengo una gran idea para que olvides todos tus problemas ¿Qué idea? Salir juntos Anda, para que tu hermosa sonrisa ilumine la noche ¿Y salir? Claro A ver, ¿qué tiene de raro? No sé, es que no me siento con ganas de salir, Leonor ¿No? Prohibido, nada de eso Yo soy todo un experto para esas cosas Y te aseguro que salir es la mejor manera de olvidar cualquier bronca ¡Ande! No se haga de rogar Ahora mismo va, se pone más bonita Digo, si es posible Y usted y yo nos vamos de revento Ay, ¿cómo crees, Leonor? No, 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 ¿tú cómo crees que no? No, Eva, te lo mereces, trabajas demasiado Anda, vamos Escúchame, es una excelente oportunidad para distraértelo un rato ¿Por qué no? ¿Verdad? Todavía me convenciste Seguro eso me puede ayudar, ¿verdad? Claro, claro que sí Voy a cambiarme Ok Ahora para la segunda parte del plan Esta noche vas a odiar mucho más a Daniel Y te voy a convencer de que seas mi esposa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.